Películas de horror revisitadas Los años 90 fueron una era especial de películas formativas para muchos de los niños, de los años del lado oscuro. El 93 nos dio El Cuervo, la película seminal para los chicos góticos. En aquel entonces, los pequeños fans del horror con un corazón hechicero aún se sentían fuera de lugar, como que no habían encontrado a su gente por completo. Las vacaciones del 96 llegaron y las salidas de fin de semana significaban elegir algo que hacer entre jugar golfito con tus tías o a los bolos con tus tíos o ir voluntaria y felizmente a ver una película. Había algunas opciones en ese momento, pero Jóvenes Brujas gritaba ¡Mírame! tan fuerte con su póster. La misión era convencer a tus padres de llevarte a ver Jóvenes Brujas. Si la misión fracasaba, igual la verías a escondidas porque eras un pequeño bribón, así que seguro viste Jóvenes Brujas poco después de su estreno. Eso hice yo y me enganchó, estaba enamorado y había encontrado un nuevo estilo de cine, así que contagié a mis amigos y amamos cada minuto. Bueno, no sé si ellos tanto como yo, pero eso llevó a comprar la banda sonora en cassette y luego la película en VHS. Tuve que comprarlos yo mismo siendo un jovenzuelo, así que los fondos eran muy limitados y básicamente tuve que ahorrar para ellos. Aunque sí se veía un poco rara y desentonaba un poco, puesta junto a Rapid Fire y la señora Dot Fire. ¿Funcionaron los hechizos que aprendí en esta película? Pues no. ¿Sé mucho más sobre brujas y hechicería? Creo que sí. ¿Empezó mi lectura sobre brujas y brujería por Jóvenes Brujas? Por supuesto que no, no soy un rarito. ¿O sí? Bueno, esta fue una película enormemente influyente para los jóvenes de aquella época y sigue siendo una favorita. Cuenta la historia de un adolescente que se mudó a Los Ángeles donde su padre y madrastra deciden que sería una mejor ubicación para su pequeña familia. Allí conoce a un montón de gente nueva, no todos son agradables, pero termina haciéndose amiga de las raras de la escuela, las marginadas, las que la gente molesta, pero también las que atraen con su energía y la aceptan como es. La película abre con un ritual. Hay tres chicas adolescentes participando. Luego obtenemos una introducción muy de mediados de los 90, todas imágenes muy llamativas, casi como una serie de televisión. Ahí conocemos a una cuarta chica adolescente y sus padres, descubriendo pronto que son su padre y madrastra. Y luego aparece un hombre de la nada con una serpiente, pero luego llega el papá al rescate. Cortamos al primer día en su nueva escuela y nuestra protagonista Sara va, aunque no tenga uniforme porque su padre no la quiere en la casa. Es una escuela católica, hay uniformes, monjas y todo eso. Ahí están nuestras tres brujillas y también los chicos que serían los bullies y los intereses amorosos. Las tres brujas hablan sobre necesitar una cuarta. Me pregunto quién podría ser. Bueno, tienen una clase de francés que es muy decente para una película adolescente y resulta que la chica nueva habla francés. ¿Eso importa? No. Lo que importa es que pronto la vemos girando un lápiz sobre su punta afilada sin tocarlo. Podría ser perfecta para ser la cuarta bruja, ¿no crees? Siguen más cosas de la escuela, más conversaciones aburridas y luego llega la hora del almuerzo y el chico guapo de los 90 habla con Sara. Su nombre es Chris, por supuesto, y le da la información esencial sobre todos los que la película va a mostrar. El tipo es un galán y Sara termina viendo su partido de fútbol, pero luego las consortes desatán y ella van de compras y prueban a Sara. Allí, la dueña de la tienda nota el anillo de ella. Posiblemente sea un personaje importante. Se habla de que Sara podría ser una bruja natural. Luego volvemos a ver al hombre de la serpiente. Es muy misterioso y también es muy atropellado por un auto. Las chicas corren pensando que lo hicieron suceder porque finalmente encontraron a su cuarta. Desde aquí la película se vuelve salvaje y va al puro estilo de los 90, pero para aquellos que están viendo y no la han visto, esta es su oportunidad. Así que bien, ¿quién está detrás de esta pequeña película de brujas adolescentes? Las personas detrás de Jóvenes brujas son Peter Filardi, quien escribió la historia, y Andrew Fleming, quien escribió y también dirigió. Filardi era mejor conocido en ese momento por escribir el escalofriante drama médico Línea Mortal, una película llena de atmósfera y escenarios espeluznantes, así como por su trabajo en MacGyver y quien siguió a Jóvenes brujas con la excelente perón por estrenar película del 2000, Ricky Six, que también trata sobre lo oculto y adolescentes, pero de una forma muy diferente. Andrew Fleming, por su parte, había trabajado previamente en la película de terror del 88, Bad Dreams, y en la comedia romántica del 94, Threesome. Sus créditos, al igual que los de Filardi, eran limitados antes de hacer Jóvenes brujas. Ambos siguieron con trabajos interesantes, Filardi de manera más limitada que Fleming, lo cual es desafortunado. También es notable la presencia de Graham Revell como el compositor de la banda sonora. Su trabajo es muy conocido en la industria del cine de terror y gótico, con bandas sonoras para Chucky, El Muñeco Diabólico 2, Obsesión Fatal, El Cuervo, Tank Girl, Días Extraños, El Crepúsculo al Amanecer y muchas más. Si era divertido, era oscuro y era genial, él componía la música, básicamente. Delante de la cámara, el elenco está compuesto por muchas caras familiares para aquellos que veían entretenimiento adolescente en los 90. Robin Tooney interpreta a Sarah y la mayoría de las personas que fueron a ver Jóvenes brujas en ese momento la conocerían en Encino Man, Frogs y Empire Records, pero también tenía muchos créditos en televisión. Esta chica definitivamente estaba en ascenso. Interpretando a Nancy estaba a Faruza Buck, quien era la más versada en lo oculto y la brujería en ese momento y a quien el público conocía en De Regreso a Us, The Worst Witch, Cosas que Hacer en Denver Cuando Estás Muerto y un montón más de créditos de cine y televisión. Interpretando a Bonnie está a Niamh Campbell, conocida por las audiencias canadienses de la serie Catwalk y para el resto del mundo por sus apariciones en Le Temes a la Oscuridad. Kung Fu la leyenda continúa, Tales from the Wild, Mad TV y por las ya en curso promociones de su siguiente película, un pequeño slasher llamado Scream. Como Rochelle, Rachel True completa a las cuatro protagonistas. La mayoría de la gente en ese momento conocería los programas de televisión de True como El Show de Cosby, El Renegado, Beverly Hills 90210, El Príncipe de Bel Air y muchos más. Estas damas ocultas ya tenían créditos y no han dejado de trabajar desde Jóvenes Brujas. Como el interés amoroso y víctima de los matones, Kid Allridge era una cara un poco menos conocida, pero estaba a punto de estar en todas partes tras su participación en Scream junto a Campbell. Era nuevo en el negocio, pero definitivamente estaba a punto de dejar su marca. Ahora, algunos de los otros en el elenco deberían parecer familiares, pero vamos a dejarlos para que digas, ay Dios, ¿quién es ese? Sé que lo he visto en algún lugar la próxima vez que veas Jóvenes Brujas. Ahora hablemos de números por un minuto. La película se hizo con un presupuesto decente de 15 millones de dólares y recaudó 55,6 millones de dolarucos en taquilla, así que podríamos decir que fue un buen retorno de inversión. Algunos de nosotros, los que íbamos al cine y comprábamos mercancía de películas con el dinero de nuestros padres, definitivamente participamos en eso. O sea, a su éxito en video casero y en cines y comprándola en VHS, DVD y Blu-ray. Es un tipo de película que amas o que odias. Una que una vez te enamoras de ella, solo quieres tenerla para siempre. En este punto también hay, por supuesto, un remake reboot que sucedió en 2020 y para la mayoría de los fans de la original, esta no recibió mucho amor. Para sorpresa de nadie, realmente. Volviendo a ver The Craft, como un adulto que fácilmente podría tener ya una hija adolescente, la película impacta de manera distinta, por supuesto, pero su mensaje de cuidado con lo que deseas, mezclado con no juegues con poderes que no entiendes, sigue siendo relevante y la película en sí sigue siendo entretenida. Algunas de las secuencias son más impactantes hoy de lo que fueron en el 96 y algunas de ellas, por supuesto, han perdido algo de impacto al no ser adolescente uno ya... Pero, en general, la película sigue siendo muy divertida de ver, pero ahora debería venir con una advertencia sobre la representación del suicidio, la agresión sexual y algunas otras cosas, supongo. Dicho esto, pues sigue siendo una muy buena película en su esencia. Las actuaciones siguen siendo sólidas hasta el día de hoy. El elenco principal es divertido de ver como adolescentes con quienes la mayoría de nosotros crecimos en nuestras pantallas. La brujería sigue siendo investigada hasta el sol de hoy, por lo que la película envejeció bien. Los efectos especiales siguen manteniéndose, excepto por un par de planos que no engañan a nadie. Mi yo adulto le da un sólido 8 de 10, pero por supuesto, mi yo adolescente le habría dado un 12 de 10, sobre todo por Neve Campbell. En general, los jóvenes brujas se mantienen bastante bien con algo de moda verdaderamente noventera incluida, por todas partes, lo que significa que claramente es hora de un gran regreso a la gloriosa ropa talla grande nuevamente. Ya tienes puesta tu camiseta de No Fear de Nike. Esta es una película que es entretenida y muy buena para ver. La selección perfecta para una fría y lluviosa noche de octubre. ¿O no? ¿En qué fecha estás viendo esto? Anótalo en los comentarios y anota que te gustó de Jovenes Brujas o si hasta ahora te enteras de que existe. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este e incluso mejor y activa esa campanita que ves allí, no es un adorno, para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y no tenemos pacto con Satanás, así que tu apoyo es fundamental. Y ahora te dejaré con unas entrevistas muy interesantes. ¡Hasta la próxima! ¿Qué sería si hubiera cuatro chicas en la escuela y realmente fueran hermanas y realmente pudieran tapar a algún poder del mundo? No nos encajamos, somos los misfitos de nuestra escuela y creo que esto es por eso que hemos combinado juntos. Quiero hacer un filme sobre las mujeres jóvenes, quiero decir, sexuales. Lo que es peligroso es potencialmente emocionante, especialmente cuando eres 17. Watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister. The art, the craft can be incredibly beautiful and incredibly giving like nature. It can also be cruel. And I just shaved my head for a different movie, so my hair was about an inch long and I've talked to Andy Fleming about it since and he said he thought I looked like a little freak. The first time Ned came in, she's very quiet, she's very unassuming and she did a really good reading. Every time I went in, I never saw anyone else reading for my part, which as an actor is kind of fun because then you can envision it as yours. I used to believe that you're born, you live, you die, that's it. But I have witnessed things that have proven different. I'm not one to put anything down and say it's not possible. Look at that scale. What can I do with you? I love you car. Don't give me a hand.